¡Amigos! ¡Amigos! Y de una forma especialísima Estamos iniciando este sensacional evento a través de Pay-Per-View Oye, pero Carlos, ¿qué es esto? Está saliendo Flory y Celeste, esto no está en nuestra presentación Pero se ve mucho mejor que Michael Collins No, no, la verdad es que nos ha sorprendido esto Es muy agradable Las dos divas De la mano ¡Cebol y Tori! Las dos en la portada de Playboy Bueno, que salió a la venta este pasado viernes y creo que los fanáticos no están protestando por la sorpresiva visita a No Way Out de esas divas. Para nada en lo absoluto. Las dos están vestidas de negro, las dos son güeritas o rubias y las dos son divas de la WWE. ¡Qué preciosas! ¡Qué cueros! Terry y yo queríamos salir aquí y decirles ¡Hola, San Francisco! Y San Francisco dice ¡Hola! Y hemos tenido la oportunidad de disfrutar de todas las vistas panorámicas de San Francisco. Y ustedes han podido disfrutar de nosotras. Bueno, van a tener la oportunidad de ser parte de la emoción que ellas traen, pero nada. Ella dice que no hay nada que no haga una superestrella de SmackDown, incluyendo las divas. Y en cuanto a Tori y yo, ¿se refiere? No hay nada que no haríamos. Hoy, agárrense. Bienvenidos a No Way Out. ¡Qué linda bienvenida, Hugo! Mira, compadre, usted no sabía eso, pero yo se lo tenía preparado para arrancar el cumpleaños. Sí, yo tengo que portarme bien porque me está viendo las doyeras. Aquí tenemos a Michael Cole, ¿cómo estás? ¿Va a ser esto fenomenal? ¡Feliz cumpleaños! Gracias a Michael Cole, ¿y tú, amigos? Bienvenidos a este lugar lleno de historia. Estamos en el Cow Palace, No Way Out. El ambiente es tremendo, se siente el ambiente latino aquí en el Cow Palace. Y con Tori Seibel, tremendo. ¡Tremendo! Voy a defender mi título, porque voy a ganar los dos y tres. Sigue siendo el campeón de la Copa del Dene. Tal vez tomaré mi tiempo. Y me divertiré. Y luego seguiré el verdadero reto. Pensé que no. Golfe, viera yo esto y no hagas nada que yo no haría. ¡Golfe, man, no way out! Mi familia me rompió el corazón. Me dieron la espalda. Mi sangre. Yo luchaba por ellos. Y luego, tuve que enfrentarme a ellos. Ahora lucho por mi cuenta. He estado aquí antes. Arrinconado. Tengo que ser fulano. Es cojección. Eddie es muy triste. Tú has sobrepasado todos los demonios. Solo para ser destruido. Con el demonio más grande de todos. Yo soy Brock Lesnar. Deja de pelear contra las posibilidades. Yo he derrotado a Legendas. Tú eres un don nadie. Tú ves. Para ganarle a alguien tan grande como Brock. ¡Eso es mí, Latino Heat! ¡Eso es mí, Latino Heat! ¡Eso es mí, Latino Heat! Regresa siendo el campeón de la WWE. ¡No hay salida! ¡No hay wow! Yo puedo pensar de una. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Eso? Y ahora, SmackDown presenta WWE No Way Out. Y ahora, WWE No Way Out.